Sueña conmigo, ya no sé qué es lo que diga. Me arruinaste el día con eso que vas a dejar la banda. Es que estoy harta, Luca. Estoy harta de tocar en un sótano mugriento. Bueno, si es por eso nos ponemos las pilas, lo limpiamos a fondo y lo dejamos como un hotel de lujo. Estoy hablando en serio, Luca. Esto es un fracaso. La música es así. A veces hay que remar contra la corriente. Para remar hay que comprarse un bote, Luca. Lo que quiero es triunfar. Chicos, son las 12 menos 3. Fuera, garrafa. Estoy cansada. ¡Cansada! Me duelen los brazos de tanto remar. No quiero más. Además, no voy a tener más tiempo disponible. Decide inscribirme en Soy Tu Superstar. ¿Qué? ¿Te vas a meter en eso? Luca, por lo menos los chicos que salen de ahí tienen una carrera por delante. Tienen un futuro con la música, ¿sí? ¿Qué futuro? ¿De qué futuro me estás hablando? Luca, a ver. Pensamos muy distinto y está todo bien. No necesito que seamos iguales para seguir siendo tu novia, ¿ok? Sí, obvio, obvio. Sí, sí. No hace falta que seamos iguales. Si una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, no. Chico, plantearnos antes de que se corte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Música clásica. Si nos acabamos de quedar sin cantante. Me peino con el pelo parado y un poco de Beethoven tengo. Quieta, Marcia. ¿Estás segura de qué vas a hacer? Muy segura, Luca. Muy. Un, dos, tres, diez. No, no, no. Son las doce, chicos, se los dije. Qué mala onda está Tere. Está obsesionado en el horario. Estamos practicando abajo. ¿Podrías prender la luz? Basta. Ahora mismo voy a arreglar esto. No es justo. Ni siquiera habíamos empezado a practicar. No me importa, Luca. No me vengas con la excusa de que los vecinos se quejan. No se puede cortar la luz cuando se te da la gana. ¿Y en tu caso te pueden echar del colegio cuando se te da la gana? ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? No te me vas a escapar. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Si me atrapas, me harías un favor porque también podrías atrapar al que me robó la guitarra. ¿La guitarra? Sí. ¿Te echaron del colegio otra vez? ¿Y te importa una guitarra? Bueno, calma. Ahora te lo estoy explicando. El colmo de la irresponsabilidad. Lo único que te pido es que te ocupes de terminar el colegio y es lo único que no has hecho. Con este son dos colegios, Luca. Luca, te estoy hablando. Te juro que no te miento. La vi en una subasta en internet y te la compré. Además dicen que es como especial porque la usó Abril la venga en el último recital cuando vino. Ay, si no me digas. Y también fue la primera guitarra en viajar a la luna, ¿no? No. ¿Me crees tonta? No, te juro que no. Bueno, eso decían las subastas. Supongo que será verdad, ¿no? Bueno, aunque no sea verdad, me gusta la idea de pensar que Abril la tuvo en sus manos. Muchas gracias, Titi. De verdad, me encantó. No, no, de nada. Dicen que la guitarra tenía como magia, que tiene como algo especial. Y bueno, la dueña no se queda atrás, ¿no? Titi, 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 creo que es mejor que te vayas ya. Pero no, ¿por qué? Porque ya viene mi papá. No, viene mi papá y no vaya a ser que te vea aquí. Ya sabes cómo es, se va a enojar mucho. Nunca me vas a hacer caso, ¿no? ¿Nunca? Titi, no haces muchas preguntas, eres muy gracioso. Mira, mejor ya te vas y nos vemos mañana en la escuela y hablamos del tema. Mejor mañana, ¿no? Está bien, está bien. Espero que cada vez que toques algo te acuerdes de mí. Sí. Bueno, bye. 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 Ere, todo tiene una explicación. No vengas con tus problemas a mi cuarto. ¿No te das cuenta que el colillo es la única herramienta que vas a tener para el futuro? No voy a mantener vagos, Luca. No voy a mantener vagos. No voy a ser ningún vago. Hice panfleto, lo repartí. Voy a dar clases de guitarra. Clase de guitarra. ¿Sí? ¿Qué clase de guitarra? Lo primero es estudiar, Luca. Teléfono. 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 No, Luca. ¿Sí? No, Luca. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué colegio te pongo ahora? ¿Podrías decir? ¡Basta! ¡No, no te estoy! ¿Qué tal? ¡Hola! Soy lindo, ¿no? Horrible. Hola. Hola, ¿hablo con Teresa Grossi? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Soy Rafael, el profesor. ¿Quién habla? Me parece que está como equivocado de número. No, no. Teresa, soy Rafael Molina, el profesor de música de Las Colinas. Clara me comentó tu tema. Bueno, está solucionado. ¿Mi tema? ¿Qué tema? El de tu hermano, al que expulsaron de su colegio. No va a perder ningún curso. Le acabo de conseguir un lugar aquí, en el instituto privado de Las Colinas. Me parece que te equivocaste de número. No estás hablando con Bill Gates. Apenas gano para mantener a la familia. Tranquila. Me imaginé cuál era la situación. El colegio no les va a cobrar ni un solo peso. Es una beca. Gracias. Gracias, de verdad. No sé cómo agradecerte. ¿Qué hago? No te preocupes. Solo hay que decirle a tu hermano que se presente mañana mismo a clase. ¿Y el uniforme? Te consigo uno y te lo mando. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Bueno, de mi sombrero. Me olvidé de decirte que soy mago. Ay, no lo dudo. Me salvaste la vida.